Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo estás vos en este fin de año? Muy bien, muy bien, muy bien acá. Perdón que ayer no pude hablar con ustedes, hoy estoy acá con ustedes, con un placer muy grande de hablar con lo que es toda la zona norte de nuestro país, que bueno, que estuvimos creo que conectados por tele con alguien, pero hace rato que no habló con Jujuy. Exactamente, bueno, siempre te consultamos, Jimena, ya para estas fiestas, porque bueno, es inevitable, ¿no? Hacer como un cierre, un balance, lo que se hizo, lo que no, lo que queda pendiente, ¿hacia dónde vamos en este 2022 desde el punto de vista astrológico? Sí, mira, lo que es muy interesante de este año es que ayer se fue Júpiter del signo de Acuario y entró al signo de Pisces. Sí. Júpiter es el planeta, el más benévolo de todos, que ayuda a que uno pueda estar mejor, digamos que si uno busca en una carta natal, dice, bueno, ¿dónde está la parte optimista de esta persona? está en Júpiter, ¿no? Digamos, estaría representado por Júpiter. Como Júpiter se mueve un signo por año, es el que se toma para darle una tónica al año. Realmente funciona muy por ahí, digamos yo, desde que escribo libros, que lo hago así, ¿no? O sea, Júpiter transita 12 meses el signo de Géminis, bueno, el año de Géminis y así, todo, ¿no? Todo, aparte, obviamente, es muy prolijo y va todo muy ordenado, ¿no? Y este año pasa ahora, hoy, ya casi finales del año, de un signo al otro, cambiando completamente la tónica de lo que sería la benevolencia. La benevolencia pasa de ser todo lo que es comunicación, cambio, extravagancia, y, digamos, amistades y todo lo que es fraternidad, a Pisces, que es donde él vuelve a su domicilio, Júpiter vuelve a su domicilio, y se le da como una importancia mayor a lo que es el misticismo, la fe, el creer en uno mismo y crear, y Pisces tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con crear tu propio, lo que vos querés ser, porque Pisces no tiene límite, es el último signo, es como el mar, no tiene límite, se limita claramente, obviamente, como todo, ¿no? Llega un momento que hay un límite, pero hay una inestabilidad en lo que es Pisces, que tiene mucho que ver con lo emocional, por eso es tan importante que todos estemos emocionalmente preparados para este 2022, que representa, cuando vos ves el año, decís 2-2-2, es como pongamos los patitos en fila y arranquemos el año sabiendo que va a ser un año, para trabajar todo lo que tiene que ver con la psiquis, la fe en uno mismo, mucha gente se la pasa estudiando un montón de cosas, pero todavía no se entendió, no se comprendió, no sabe lo que quiere, si vos no sabés lo que querés, nunca vas a poder creer en vos, si vos no creés en algo superior, ese algo superior no va a actuar sobre vos, así que, bueno, hay todo un tema que se va a trabajar en este 2022. Muy bien, Jimena, ¿cómo estás? Buen día, Martín Ponce, te saludo, agradecerte primero que nada por el contacto, y consultarte por estas creencias o costumbres que siempre hay, ¿no?, al final de un año y al comienzo del otro, esto por ahí, algunos hablan de la ropa interior de un color particular, otros hablan de poder encender una vela blanca, ¿por dónde va este camino? y ¿hacia dónde nos lleva, no?, esto de que en varias familias por ahí de nuestro país se ve muy a cotidiano, ¿no? Lo de la ropa interior en color rosa es un clásico que hay que hacerlo para las mujeres solteras, no tienen que salir todas las mujeres a ponerse ropa interior rosa, porque es como para que te llegue el amor, ¿cuál es el sentido? El sentido es, bueno, vos estás soltera, se supone que antes de estar soltera era terrible, hoy, en la humanidad donde vivimos, gracias a Dios, se comprende que en todas las familias hay una persona que va a quedar soltera, que va a ser la que se quede a cargo de su familia, hay alguna que no va a poder tener un bebé, o sea, no es algo que no se comprende, antes no se comprendía, antes todo, o sea, era obligatorio que vos te casaras, que vos, o sea, tuvieras un hijo, bueno, ahora cambió, pero la tradición sigue estando, entonces, si hay una soltera que realmente quiere encontrar el amor, sí, se supone que la madrina, en mi caso, por ejemplo, mi tía nos hacía ponernos con bacha rosa desde más o menos desde los 14, 15 años, recuerdo, nos mandaba todas, éramos todas mujeres, nos las primas, a ponernos con bacha rosa, todas nos casamos, todas tuvimos hijos, todas las que nos separamos nos hemos vuelto a casar, hemos vuelto a tener hijos, o sea, nunca hemos tenido problemas con lo que tenga que ver con el amor, así que es una referencia bastante importante, el símbolo en sí de lo que es, el símbolo es como si vos lo pones sobre una mesa, te va a dar como un triángulo, el triángulo va a tener la punta hacia abajo, ese es el símbolo alquímico de agua, entonces, el agua tiene que ver con las emociones y con recepcionar, entonces, por eso el rosa, también algunos dicen que el rojo porque es la vida, para obtener más vitalidad, más vida, yo sigo con, a mí me gusta el rosa, y con respecto a lo otro que preguntaste de la vela blanca, eso según el año, este año sí, se puede hacer ahora, hoy, hoy yo lo tengo recomendado, en el libro yo lo recomendé ayer, una vela blanca como para darle luz al año, cuando pasa esto, cuando pasa esto de que justo coincide, porque hay años en los que no coincide, que Júpiter termina cambiando de signo justo, digamos, en el comienzo del año, en los años anteriores fue más a principio de diciembre, o inclusive, en el 2015 fue en septiembre, porque se va corriendo, o sea, en realidad está a 12 a 13 meses por signo, y por esta cuestión de que avanzan y retroceden los planetas desde nuestra mirada geocéntrica, a veces puede pasarte que no es exacto, entonces, este año sí, está todo muy alineado, como para darle luz al año, y además está, el último día del año, la luna en Sagitario, el sol en Capricornio, Saturno en Acuario, y Júpiter en Pío. Muy bien. Los cuatro signos más altos, súper iluminados, con lo cual, los cuatro elementos tienen benevolencia, así que estaría bueno, y por supuesto que enciendan una vela blanca. Acá, Jimena, vos sabés que nuestra productora me pregunta qué va a pasar con Géminis, está como muy ansiosa de saber qué va a pasar con Géminis en este 2022. Géminis se va a enamorar, si no está enamorada, bueno, que se prepare, va a dejar de estar trabajando tanto, 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 va a estar más como recogiendo un poco lo sembrado, va a tener tiempo para descansar, y va a tener fertilidad. Así que bueno, viene con toda la parte afectiva. Ah, viene a full Géminis entonces. A ver, si vamos preguntando, Virgo. A ver, Virgo. Tan racional. Bueno, Virgo tan racional que no va a poder serlo, porque al tener un año de oposición, no va a poder usar esa racionalidad, salvo para el amor. Bien. La persona que es demasiado para un lado, cuando hay una oposición, así como en este caso, lo que hace es ir por la energía completamente opuesta, o sea, que va por el amor. Y he conocido personas de Virgo que cuando se enamoran, son cero racionales. Sí, muy bien. Se enamoran de lo peor, de lo peor. Pero escuchame. Claro, claro. No importa, yo voy a poder. Yo trabajo, el otro, no sé, es un vago, no importa. También el amor igual. Jimena, acá nos llegan mensajes y nos dicen Sagitario. Bueno, Sagitario tiene un año que va a venir, un 2022, en el que también va a tener que descansar bastante, porque viene de años que no pararon. Sagitario realmente fue un signo que no paró. 2019, 2020, 2021, no paró. Y necesita descansar, quedarse con lo mejor, que es el amor a ellos mismos, porque primero todo pasa por ellos. Entonces, una vez que vos sabes lo que querés para vos, obviamente encontrás el amor, encontrás quien te acompaña. Pero hay muchos Sagitario que todavía eso no lo tienen, necesita su tiempo y su espacio en soledad para poder tener. Bien. Y por último, no puedo dejar de preguntarte por el mío, por Capricornio. Bueno, Capricornio siempre le va bien todos los años, porque Capricornio tiene, Capricornio es el elegido de los astrólogos, es el signo número 10, y siempre está bien. Capricornio es un signo que no se hace mucho problema por las cosas externas. O sea, Capricornio sigue como que no mira, es como tal cual como es la cabra, dice que sigue, sube, sube, sube. Sería algo para subir, sube. Claro. Por más que este sea un signo de signos de agua, un año, perdón, de signos de agua, Capricornio va a timonear, digamos, el barco del 2022 de la mejor manera, con la suerte de su lado, y con un tónico así como especial de suerte, ¿no? Así como yo siempre digo que en toda Capricornio, en todo Capricornio está Pampita, siempre le digo a Pampita, se lo dije, le digo que la recomiendo. Cuando me dicen, soy de Capricornio, le digo, bueno, créetela, así ya puede poder. Muy bien. Porque realmente la gente de Capricornio puede todo. Qué bueno. Qué bueno. Acá nos preguntan por Aries. Aries. Un oyente muy especial que está siempre con nosotros. Aries tiene un tiempo como de un armado de escenarios. Sería como, bueno, me cansé de esto que estaba haciendo y de golpe se me ocurrió otra cosa. Y bueno, todo eso va a llevarle el 2022, porque es como un armado del escenario para brillar en el 2023. Aries va a tener muy buenos momentos entre mayo y octubre, sobre todo si son del primer decanato. Casi uno se divide por tres decanatos. Claro. Muy bien. Y el 30 grado se divide en tres partes. Los del primer decanato, que son los de marzo, estos van a tener un poco más de benevolencia en este 2022, los otros más en el 2023. Pero es como un armado de un escenario nuevo, ¿no? Estás trabajando en una empresa y decís, bueno, quiero tener la mía propia, quiero hacer lo mío, quiero como armar tu vida de forma diferente. Aries también es un signo que no paró, no paró para nada en el 2019, 2020, 2021. Y bueno, tienen que seguir y tienen que empezar a pensar un poco en ellos porque la verdad que se la pasaron tanto, ¿no? Bien. Para eso es bastante difícil dar. Bien. Así que imagínate que ahora hay que mirar un poco para adentro. Muy bien. Jimena, por último, este 2022 que ya estamos a pasitos, nada más de incursionar, ¿va a ser una preparación individual hacia lo colectivo, astrológicamente, para lo que va a ser el 2023? No te entiendo la pregunta. Claro. Como que todos vamos a hacer el 2023, todos vamos a hacer algo... Con esto que hablabas al comienzo, la preparación individual, el camino más espiritual de cada una de las personas. Espiritual, sí, espiritual, por supuesto, pero colectivo es una palabra muy difícil para lo que es el mundo. Es más individual. No podemos hablar en Argentina de colectivo. No, no, no. Es más, el trabajo individual que lleva a algo más grupal. El trabajo individual a que te lleva a algo que va a cambiar, que digamos que ya está cambiando y que es importante que lo reconozcas porque el 2023 Júpiter empieza el tránsito por la rueda zodiacal nuevamente transitando Aries completo el 2023 y así va a seguir Aries, Tauro, todo. Y es como un comienzo con una tónica de Júpiter en Aries que es una tónica guerrera. O sea, si no hiciste las cosas bien y no sabes bien qué es lo que te pasa y no tenés bien los patitos ordenados, bueno, el 2023 se te puede dificultar. Va a ser un año de mucha individualidad, cero colectividad. O sea, más bien colectivo fue este 2021. Este 2021, digamos que fue un año más de tener en cuenta al otro, de año acuareano, ¿no? De darle lugar a ideas nuevas. Se ha visto en las bancas del Congreso, ¿no? Esta cosa de movimientos diferentes y nuevos. Muy bien. Así que bueno. Bien, bueno, Jimena, te agradecemos muchísimo. Siempre estás acompañándonos aquí en Radio 2. En los últimos años ha sido parte también de estos cierres de año como para, bueno, saber cómo lo vamos cerrando y hacia dónde vamos. Así que te agradecemos muchísimo tu tiempo. Gracias, gracias. Y te deseamos excelente 2022 para lo que llega. ¡Gracias!